Mocha Hate Muerto ¿Qué dices? Corre, lootea ¿Qué pasa putos tiesos? Pues empezamos el nuevo wipe Como ya habéis visto, sois mucha gente la que no está suscrita Os recuerdo que es literalmente gratis Y me apoyáis un montón A ver a cuántos likes sois capaces de llegar en este vídeo Que ese viene wipe bastante guapo Seguramente sean muchos episodios Así que estate atento Que en mis redes sociales aviso cuando subo vídeos y hago directos También voy avisando de que seguramente vuelva a Twitch En unos pocos días Y bueno, como siempre Os voy a meter el sponsor Y pillad vuestro mate y vuestras palomitas Y disfrutad del vídeo Recordad que podéis usar mi código crew en la página Que sponsoriza este vídeo Para conseguir cajas gratis La página tiene dos modos de juego Podéis abrir cajas Donde siempre os tocan skins O hacer batallas de cajas Tiene un huevo de métodos de pago Y con el evento del oeste Podéis participar en el sorteo de cada hora gratis Siguiendo los tres pasos que os ponen ahí abajo Dependiendo de cuánto depositéis Podéis canjear cajas gratis Y os dan tickets para participar Por ejemplo, si metéis un dólar Os dan 10 tickets Para abrir la caja gratis que tengáis Tenéis que poner el número aquí Y si os toco una skin que no os gusta Podéis actualizarla por una que valga más Así que si quieres apoyarme Y ganar cajitas gratis Usa mi código crew en la página Si vienen Si vienen no hacemos casas fáciles Mira, aquí hay un pavo talando Yo creo que lo voy a pegar Joño, me lo he cargado por fin Creo que voy a llegar a nada de cosas Sí A ver, tengo armario Me faltan dos cerraduras Ya, yo tengo tres arcos ¡Helo! Salta, salta Ve para abajo Te escucho, te escucho Bájate, bájate Vamos a hacer una playa Voy Estoy aquí No hagas la casa demasiado grande al principio Vamos a que sea más conseguir cosas Un 2x2 con Jhonny con esta Sí Un segundito No tardes Solo tengo que hacer la de Instagram y ya Tenemos cena Yo armaré dinero now Pues mi idea en este server Era llenar los cofres de armas Y buscar toda la acción que pueda Empecé con Cristian Luego se unió Juan Ru Y luego también Perra Loco Así que más o menos siempre Ha sido solo o en dúo Estoy muerto Voy a correr No ¿O se va? Sí Voy detrás con la antorcha Muerto Oh Lo pico ¿Dónde está? Que no lo veo Mierda, hay un jabalí Y no lo veo ¡Hay un tío! ¡Hay un tío con arco! ¿Dónde? Me viene anciendo ¡Aquí! Ha tomado por culo Le iba a dar la misma Tiene navaja Voy a pelar el oso con la navaja ¿Dónde está? ¿Te has pillado su arco? Sí Vale ¡Linterna! Sí Me ha matado Con la linterna no puede hacerlo Nos mataron Pero en la gas station Hubo pvp Así que volvimos rápido Con otros arcos Yo he escuchado botas, eh Sí, sí están Se están pegando entre ellos No muerto, no muerto, no muerto Aprovechate Yo voy por el otro lado Le pilla la P2 a 1 Yo la Terapeuta Le he dado hit Muerto Tengo un revo Ya está Están los dos muertos Corre, lutea Muerto otro Christian, tiene que cubrir uno y otro Estoy quitado Muerto ese No habrá en el baño, ¿no? No No Vámonos Pilla, 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 pilla Pilla de este La grasa, la ropa Y nos vamos Lo tengo, lo tengo Vámonos Buen comienzo, vamos No hemos dejado ningún arma ¿No tienes la PAM? Eh, no Te puedes ir, te puedes ir Aquí la venta Vete, vete, vete Pa' casa Que viene otro clan Corre, corre Échame la, échame la Está rota, eh Le queda un hit De guay me sirve Ah, no tiene bala, mierda Claro Nadie, ya no tiene nadie Nosotros llegamos los últimos Y listando todo Hombre, si va a ser Ay, mierda, que me reviento Tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira, nos hacemos un pico Con la madera este tonto Con la piedra Que tengamos Y picamos aquí arriba Todo lo que es Espérate Tengo El pico en herramientas No Si me compro El DLC Me dan el pico Bueno No, ya no Creo que ya lo fixearon Tenemos en el server Hay 10 personas Ahora mismo ¿Sabes? No sé por cuál Hardcore Solo cuando empiecen Me da Tu puta madre Que me da Eh, no me ha dejado disparar Es que es el mismo tío Que he matado al principio Normal que esté así Muertos Vamos a re... Vamos a re... He matado al otro también ¡Viene otro más! ¡Viene otro más! ¡Oxum! No jodas Yo tengo balas Me ha quedado una, eh Se va Pues vámonos pa' casa Cojo la valleta y nos vamos Este tieso también Vámonos de vuelta Sacamos el pico Y pegamos arriba Vámonos Cojo la madera Y de vuelta Vamos a dejar el revo, creo Me han dado Me han dado, eh Me han dado Mucha uno Muerto Bueno Estilo Arriba hay uno con doble, eh Que le he pegado un flechazo Ya, yo estoy low ¿What? Lo típico Me ha matado, eh ¡Hostia, chaval! ¡Hombre, que te mate con esto! ¡Jesucristo! Loco, pero que se ha tirado Y macho ¡Pum! Y chaget, eh Sí, sí Desde arriba Ok Me vienen dos con arco, tío Me han dado Se me va a tirar ¿Sí o qué? Me ha matado Son verdes las balas Por eso te ha matado Joder, que opción Matado, loco Estoy muerto Fuera A lo mejor se tira por mis cosas El de mi loot El chico maluta A mí voy a por él Se ha tirado al final, eh Es ese, ¿no? Es el mismo Sí, sí Vamos a matarlo Venga, va, va Me cago en tu puta madre, loco Un puto oso Da igual a ellos Un foundation o algo Y te salva No puedo en la awesome, bro ¿Te has pegado? Le he dado tres Se va ¡Ah, se ha metido! ¡Hermano! ¡Qué asco, tío! Me ha dado Me ha reventado Igual, eh Me he pegado una Lo han matado No más Y lo he dejado un tío La ropa de mierda No nos vamos a subir Me han pegado ¿Esta casa? Estaba allá ¿Sí? Me he pegado, bro Vamos a metarlo Venga, corre No, no te rayes Vamos Voy a cura con la oquerita Algo que os debo la entrada Bro, que me ha guansoteado Insta Pero el camino de la escalera Es que la doble no debería de hacer eso La pampo, mira Tiene sentido Pero la doble es ciruno Bueno, podemos hacer dobles La bala verde Y eso está chetado Vale, directamente Va acá que hay un huevazo Dejamos dos puertas metas Los dos no funcionando Y ha dado huerta Uf El no-stop Ese no es tieso Ese no es tieso Ven para acá En 50 Lo veo Dale tú primero ballesta Espérate, espérate que venga Déjale, déjale Cabrón No, si es que está holdeando el cabrón Voy a hacer Como que estoy picando Es vaga un semi, eh Eso te funde Dispara Cristian, cuidado con la cara En 50 Son dos Lleva un hit El de la derecha El de la derecha no bajó de vivo No le doy ni una, tío Son putos dos Tontos, tío Estamos muertos Sí ¿Dónde vas? Tengo que ir Hasta que el otro Hasta que te haga otra Me ha matado al otro Tonto, tío Vale Tengo el revo aquí, eh Vale ¡Ah, Dios! Ha sido inválid La ballesta, bro Me lo hubiera cargado, eh De un hit Vamos a regresar rápido Me ha englooteado Pues se puede ganar Si un arco podemos usarlo No pasa nada Tira, tira Espérate, si le hacemos uno Mira A lo mejor el otro no lo hacemos Es que ahí está mi revo en el suelito Voy a subir por la derecha ¿Qué? Sí, tenía el revo Le iba a disparar al otro Y me ha dado por el culo, tío Oye, les pegan con Tommy, eh Vale, pues nos podemos aprovechar No te mueras ahora No te mueras ahora Uno muerto, uno muerto Lo ves lootear, ¿vale? Sí, tírale Mientras se pegan estos Está en la montaña al otro Está muerto Lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado a mí también, nada A lo mejor todos los que no me viste ¿Cuántos son? Uno, uno, uno Mocha Hate Mucho hate Mucho hate, eh Estoy muerto, bro Ya, ya Muerto ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Por looteas Tengo los semis ¿Dónde está el otro semi, tío? Arriba en la colina Justo arriba No sé, me voy pa... Ah, lo veo No está arriba, cabrón No puedo, no tiene jeringa Me puedo salir con el revo E intentar hacerle algo Se están matando vivo allí, tú No asome del todo Es que la montaña justo cuando ya me está ahí Vale, ya está, la has tumbado Yo no puedo rematarlo con esto Mira la montaña de E Que es por donde venían a hacer retake Tiene un arco, tú Creo que este es el que ha looteado Sí Va, va, va a casa Del tirón, ya está Este es lo que quería Vámonos Perfectísimo Vamos portadoble ya de chapa, ¿vale? Vaya speedrun, tú Sí, hasta una, aunque sea La de dentro Voy a hacer dos, ¿eh? Eh, marca Vale, podemos ir Pongo saco De igual Móvete, móvete El saco tiene cooldown ¿Por qué son tres? Sí, claro, tío ¿Quieres hit una que da con un cuchillo o algo? No pasa nada más Mátalo, mátalo, mátalo ¿Arriba? ¿A quién? Muerto otro Y queda uno Si no se ha desangrado en el agua Está muerto Vale, perfecto Buff Hazmat y balas verdes y todo Trátela, trátela En el barco ya hay gente, tío Está todo limpio Este lleva una de B o algo Lo ha tirado, me parece ¿Qué? ¿Se ha letido de la casa al lado, bro? ¿A abierto? No, si está hecho Oh, killing Le da mucho Y hit Vamos, déjame que guarde esto Estoy gastando balas Creo que era el de esa casa, ¿eh? Porque era moreno Pues nos hace falta scrap O chatarra si lo tienes en español en el juego Para hacernos la boardbench de nivel 2 Y poder craftear las balitas de semi Que ya me quedan pocas Y como nos han regalado una barca Podemos ir por el agua farmeando un poquito Tenemos los laps justo enfrente Pero eso está holdaísimo No creo Podemos ir cuando vea Mira, un barco allí también Coño, que me como esta No la he visto Tengo un martillo Aquí No creo que estés holding, ¿eh? Lo normal es que sí, tío Si es muy chica, no es un motopico ¿Lo dices? Venga ya No es coña La madre ¡Coño! ¡Eh, me caigo! ¡No, le escribe! Otro motopico ¿Qué? Venga ya ¿Estás de coña o qué? No, no estoy de coña No me los paunea Buen a mi ¡Ay, Dios! Bueno, ya sabe Ya sabe ¡No, caja, loco! ¡Riguelas, Mac! Escripted Escripted ¿Dónde está mi crew? ¡Bro! Motopico y motosierra ¡Dejame subir! ¡No me dejas subir! ¡Pipe! Escripted as fuck ¡Corre, corre, corre! ¡Otra motosierra! Sí, hombre Vámonos Deja, deja Que hay un pedazo de clan ahí, loco ¿Dónde, bro? Al lado No va a pasar como los tres tontos eso ¡Corre, capullo! Que no, tranquilo, tranquilo ¿Tú qué te crees que pasa? Dito, vamos a guardar primero, en verdad Sí, vamos a guardar Sí Y tú le estoy diciendo que no Y están disparando ahí ¡Venga, venga! ¡Hijo de puta! Quítale el puente Ya En la barca ¡Ay, un hacho! La cojo que no rompe la barca con ella Métete ya ¡Ay, que me he cao pillado! ¡Hijo de puta! ¡Y me cierra, ve! Todavía los compos, él te los dejo Mete todo el scrapito a la hueá Me llevo 30 Y yo cojo los que hagan falta para eso Deja el motopico y las motosierra No hay que bajar en amor Todavía los compos ¡Ay, que me cierra, pues... ¡I'm f***ing heres' poder! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! 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 doble mucha mucha no tardaste mucho el que por este más trabajo hay perfecto un día ¿Full Dill? No estoy full Dill, pero está el note aquí ¿No? Vámonos, vámonos, sácalos Espera, me llevo las cositas ¡Oh! ¿La has sacado? Tiene que haber Dorio, perder el inventario madera, vámonos Sí, mira el armario Ya está, no subas que te metes acá Creo que sí que he subido el para escarla de mano, sí Ni te renta y a por él, ¿vale? Déjalo No me fío, tiene cosas que Está igual, tenemos nosotros también Se ha tirado Se ha tirado Está muerto ¿Dónde? Abajo, a la derecha ¿Dónde hemos estado con el barco? Ahora da de vuelta algo Bueno, podéis bajar, mira Yo no lo he ni escuchado, lo he visto de caer ¡Hola! Está como Yamcha Mira el chat, está como Yamcha Está como Yamcha en Dragon Ball ¿Cómo? ¡Una barca, una barca, un 10 barca! Voy, voy, voy ¿Dónde? He pegado uno Mucha, ha muerto Buenísima, bro Voy para allá Toma, toma más compos, toma tranqui, tranqui, tranqui ¿Qué tienes? Tírame al foil y voy yo, tranquilo Es que estos compos los podemos reciclar en el otro lado No hace falta hacerlo aquí No hace falta hacerlo aquí Vale, esto no importa ¿Tienes las notas? Fua, adivina Voy a pararme, voy a meter a tirarme No Eh, 274 ¿Qué hace? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No, hija de puta! ¡Para la concha de tu madre! ¡Joder! ¡Oh, joder! Esto... A ver, aquí dentro Nada Saca el fuel Sí, lo he sacado Que hay pencha de barca Vámonos Eh, mmm Bueno, por 100 telas no voy a reciclar Vámonos ¡Cats! Me bale, me bale Me bale Claro, ahora vamos bien Me bale, me bale, me bale Me bale Me bale, me bale Me bale Tienes ya a matar Sí Eh, lo puedes matar, está detrás de la cobertura esa ¡Oh! Hay dos Hay dos Está detrás de la mierda Ese no es otro Izquierda No Se pira ¿Se pira? ¿Por dónde? Lo ha matado Bueno, pues luchar a este yo ¿Cómo? Esa me queda Igual, pero luchar a todo el otro, bro ¿Qué tiene? No sé ¡Ah! ¡Uh! ¡Espadla, espadla, espadla! ¡Uh! Perfecto ¡Joder! No veo una pinga Hijo de la gran put Bro, qué susto, hermano Lo tengo, vámonos Es como estible esta cosa Se ve irrealista Eso es ultra HD comparado con lo demás Sí ¡Ah! Tío, unos slabs, unos cojones No, que tengo cosas encima Cuando reciclemos ¡Tío, derecha! Dos ¡Párate, párate, párate! ¡Párate ya! ¡Ya! Venga, hasta luego Tira por delante ¡Así me gusta el juego! Me voy a estirar al agua No veo una pinga Voy derecha ¡Oh! Che, topé de todo Déjame verlo, déjame verlo Yo te dejo el otro Bueno, va lleno Bueno, mira este Hijo de puta Bueno, pero va todo lleno Va todo lleno Compos Este también tenía cositas Engranajes Muelles He hecho topetas 200 de cubos Me imagino, me imagino Ahora me echas en el faro Y los reciclamos O los vas metiéndolo Y los viviendo igualmente 10 chapas, crew 1000 de metal Nada, nada Yo tengo 6 más Ah A ver, pues mete 14 De hecho Eh, te vas a ganar un simio si quieres Tengo 15 balas de fuego Tengo una de fuego Chavales, rusticaland ¿Eso qué es? Ah ¿Estás lleno de chetos O soy malísimo? He las dos cosas ¿Te imaginas? Destruido Pedazo de pringa Ahí va Muerto Diablo Muerto, el diablo Está esto en el agua, ¿no? Sí Vamos a subir Este juego me deja A ver qué veía que has metido Vale, aceptable 880 de tela 980 de tela 382 de cruce 122 de low Bro Bro, pero ¿qué coño te ha preguntado? Toma ¿Vale? ¿Sotgang que ha entrado? ¿Sotgang que ha entrado? No, no, no No, por favor No, no, espérate Que vamos a ordenar primero esos cofres chicos Mira, pongo esto aquí Con compost en este, en el pequeño, ¿vale? Con el zar No, si eso lo metemos ahora aquí dentro Vamos con el zar Cuánto metal Claro Pero no, 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 no Esperate Solo el techo Ya está, ya está Esperate La quítame Pero ¿por qué está lleno de autistas como tú? Es que literalmente haces el autista y sale otro, tío ¿Hacéis la mitosio o cómo va el rollo? No, no, no 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 ¿Por qué no puedo ponerlo? Con los cofres aquí ¿El qué? El cofre Claro O sea, el El chito Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí Mira, otra azufre Otra azufre Estoy subiendo, estoy subiendo ¡Gripollas! Que hay dos aquí ¡Y no quiero! Ahora han pasado por aquí ¡Eh, bot! Una jeringa, please Eh, allí al frente hay muertos también Son muertos ¡Eh! Veo un tío Y un jabalí corriendo Hombre, si corres por algo ¿Quieres verlo? Arriba un tío ¿Dónde es arriba? Usa la brújula Me cago un tío Colina, colina, colina Arriba Vale Defensa tuyo, creo, eh Sí Me ha matado, me ha matado Hijo de puta La has dado alguna? De una Me han pillado entre los dos Estoy muerto Me ha dado otra vez los árboles Vale Están lejos, están andando para el mismo ¡Eh! Cerca Búscate un sitio guapo Que a lo mejor es emboscada lo que vamos a hacerle Espérate Me ha matado uno Vale, perfecto Puseo dere... Izquierda Le ha tenido una vueltecita Voy a flanquear izquierda más ¿Lo has rematado? Sí Son dos, así que tenlo en cuenta Voy a girar mi peche por aquí ¿Detrás? ¿Detrás tuyo? Vale Pues está, le metí a mucha, eh Vale, vale Mi cuerpo, mi cuerpo Me ha puto visto Te ha looteado El hijo de puta Pero te ha looteado rápido Son dos, ven para acá Pon un revo Voy Llevo la P2 Que le quedan un par de tiros Me ha reventado Tío, eso se ha roto No es normal No me ha dado tiempo A darle dos tiros Cuando ya me había matado A mí me ha reventado ¡Holy shit, tío! Esa me ha gestado rotísima Tío, me están campeando No puedo ir para allá ¿Es que viven en el 1x2 Esterrancia o qué? Tenía una puerta de madera ¡Joder! No puedo ir, tío ¿Cómo han construido la carretera, tío? No, no es eso Tengo que buscar algo Para curar Tengo uno aquí ¿Por qué se me buguea el personaje? Se hunde en el suelo Silencio Muerto un tonto, tío Eso Joder, hay otro más ¡Uy! ¡Viene para mí! ¡Cristian, ven! Voy, voy, voy Aquí viene el nota este Lo reventamos Si me deja subir Lo veo Es que ahora está solo, tío Está matable No, es a otro tieso diferente Lo ha matado Lo he matado Cuidado Te voy a ir a la izquierda Lo sé, lo sé Pero tengo que ir A por el cuerpo Rápido Estoy aquí Vale, es una NPC Vale, vámonos ¿Eres tú el del arco? Lootea lo que haya en el suelo Rápido No hay nada Me tengo que pirar Porque es que va a venir como Un puto loco Yo no tengo nada ¿Por dónde has salido? Tengo la jeringa Ahí viene Lo veo Me meto en un F7, ¿te dice? ¡Buro! Lo veo ¡Ah! Ha sido un lagazo Lo veo ¡Ah! Ha sido un lagazo Tiene que ser lagazo 100% Open the door Open the door Hasta luego Hasta luego Hazte balas ¿Qué le ha pasado? NPC se llama Voy a hacer balas Me has tumbado para quitarme las balas Pedazo de puto Está en el techo todo el rato hermano Intenta salir y otra vez en el techo disparándome Quiero que no te bajes la vida Porque entonces tienes que curarte ¿Pero qué es ese pick? ¿Qué pick? Me muero Pues los notas vecinos se hicieron una pedazo de torre Y están roofcampeando hardcore Así que ya nos subiremos a quitarle las armas Pero eso en el próximo vídeo Si te ha molado ya sabes déjame un like Que apoya un montón Y un comentario si has llegado hasta aquí Y te dejo un corazoncito Sígueme en las redes sociales si eres un real pana En mi discord podéis buscar gente para jugar Y tenéis mis settings Si os ponéis la foto os doy roll de la crew Y nada más chavales Ya nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.